Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de aritmética. Ya deberíamos compartir de una vez para poder resolver nuestros ejercicios. Aquí lo tenemos. Hemos resuelto hasta la número 2. Vamos a hacer ahora la número 3. Ya tienen que estar avanzando tal cual. Vamos a empezar y le estoy dando un incentivo aquí que vamos a sacar datos, ¿no? Porque son problemitas. Cuando son problemitas, automáticamente vamos a sacar datos. Vamos a sacar datos, vamos a ir colocando y ver qué es lo que vamos a hacer. Dice Raúl, va a la tienda y compra 4 cuadernos. Si cada cuaderno cuesta 6 soles 75, ¿por qué número voy a multiplicar? 4 cuadernos, voy a multiplicar por 4. Luego me dice que compra lapiceros. Cada lapicero cuesta 2 soles 15. Si compro 3 lapiceros, ¿por cuánto multiplico? Por 3. Por 3, muy bien. Luego dice que compro lápices. Lápices a 67 céntimos cada uno. Compro 8, ¿por cuánto? Por 8. Compro 8, ¿por cuánto? Listo. Entonces, vamos a realizar 1, 2, 3 multiplicaciones. Luego, el resultado de estos 3 multiplicaciones se van a tener que sumar para saber cuánto es el gasto total. Y luego me piden el vuelto. Cuando me piden el vuelto es que voy a hacer una risa. ¿Ya? Entonces, vamos multiplicando. Vamos a ir multiplicando. Primera multiplicación. ¿Ya? Manito alzada que tiene la respuesta porque hoy vamos a ver tu agilidad. Ayana Soto, ¿cuánto es la primera multiplicación? 2,700. A ver, muy bien. 2,700, no. Recuerda que estamos trabajando decimales. 27 enteros. ¿Ya? Ah, cuando llegue aquí la coma, Miss, ¿voy a decir enteros? Sí. Voy a decir enteros. Entonces, acá tenemos 27 enteros. Ya está. Segunda multiplicación, 2 o 2,15. Ya, de repente no se identifican mucho con los números decimales. ¿Puedo decirlo? Sí, Antonella. Por 3, ¿cuánto es? Sería 65. ¿Cómo? 645. A ver, con la comita. Acuérdate la comita. 6,45. 6,45. ¿Ya? 6,45. Y la siguiente es 0,67 por 8. A ver, ahí, ¿cuánto sería? Levánteme la manito, quien tiene la respuesta. A ver. Tenemos aquí, Jafit, a ver, dime. 5,36. 5,36. Muy bien. Habíamos dicho que tenemos que sumar estos tres resultados para saber el total, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha gastado en total? Sumamos 27 más 6,45 más 5,36. Y mi resultado, a ver, voy a ver por aquí. Mi resultado me da, vamos a ver, sí, por el chat me están escribiendo, pero quiero verlos en vivo y en directo. Acá tengo, ¿cuántos alumnos? Tengo alumnos 27. Me están participando tres alumnas. El resto, quiero escucharlo. Me alza su manito para escucharlos. Acá todos podemos resolver. No esperar que tu compañero o compañera lo resuelva. Todos podemos resolver. ¿Cuánto sale, Nicole? ¿Cuánto sale, Nicole? ¿Cuánto es? Sería... Sería... Tres mil ochocientos ochenta y uno. Perdón. Tres mil ochocientos. Aquí no hay mil. Tres ocho coma ochenta y uno. Treinta y ocho coma. Treinta y ocho coma ochenta y uno. Ahora sí. Ya, hay que tener cuidado. Si me están leyendo un poquito apresurados, es de repente vamos a salir un poquito mal. La respuesta, ¿de qué leerlo? Pues yo no le estoy exigiendo que me lean décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, pero por lo menos respetar que la coma tiene que mantenerse. Si leen de corrido, está mal. Hay que respetar aquí la comita. Entonces me dicen, voy a pagar con cincuenta soles. Les voy a pagar con cincuenta soles. Tengo que hacer una sustracción para saber lo que me está quedando para mi vuelta. Entonces, como acá no puedo, le voy a agregar ceritos. ¿Cuánto sería la sustracción, la resta, la diferencia hallada de aquí, de esta operación? ¿Cuánto sería? A ver, quiero escucharte. Jeremy, ¿cuánto me sale la resta? ¿Cuánto sería? 11,19. 11,19. Muy bien, Jeremy. Entonces recibe devuelto 11 soles con 19 centímetros. ¿Ya? En la número tres me dice, Susana va de compras, compra una falda y compra una blusa. Si quiero saber su gasto total, Franco, ¿qué hago? Lo sumo. Lo sumo. ¿Cuánto me sale la suma? 300. 300. 341. Súmame todo, por favor, Franquito. Súmalo todo. 341,71. ¿71? 73. Ahora sí, 341,73. Eso es el gasto total. Muy bien, el gasto total. Ahora, lo que se tiene que hacer a este gasto total, vamos a restarlo con quién? Porque Susana tiene una cierta cantidad de dinero. Ella tiene 458 soles con 93 céntimos. Entonces, ¿cómo ha gastado 341? Mira, ha gastado 341. Esto vas a colocarlo aquí abajo. Al colocarlo aquí abajo, ¿qué vas a hacer? Si yo tengo una cantidad y he gastado, y he gastado, Jimena, ¿qué hago si he gastado? Jimena. ¿Qué hago si he gastado? Lo resto con lo que tiene. ¿Cuánto le sale en la resta? ¿Qué hago si he gastado? Uh. Cero, dos, coma ocho, siete, siete, uno, ocho, cero, mil, mil, ciento, no, ciento diecisiete, 117,20, ya está muy bien, 117,20, entonces esto es lo que le va a quedar, recuerden que el cerito para la derecha no tiene un valor, por lo tanto no se coloca, 117,2 nuevos soles, ya hay que estar todos atentos porque cualquiera le puedo preguntar. Muy bien, continuamos en la siguiente paginita, mi, todavía no terminé de copiar, ustedes aquí tienen que trabajar conjuntamente conmigo, que significa que ustedes tienen que estar multiplicando al mismo tiempo que estamos trabajando, si van a restar al mismo tiempo, no esperar que todo lo terminen para que recién se ponga a trabajar, ya, luego tenemos aquí, vamos a ver una sucesión de operaciones, 72,63 menos 59,16, ¿cuánto me sale Adriano? ¿Cuánto me sale la resta? Vuelvo a tener solamente dos niñitas que están alza y alza la manito, ¿el resto? Ah, muy bien, ya se animaron más, eso me gusta, Dilan, dime, ¿cuánto es? 13,47 13,47, excelente, y este 13,47 vamos a pasar a sumar, ¿cuánto me sale aquí cielo? Tú misma eres cielito, 15,79, muy bien, ahora colocamos aquí, este 15,79 multiplicamos por 1,8, Mel, ¿cuánto sale? 1,579, recuerda que la coma todavía no la considero, por 8 ¿Por qué multiplicamos? ¿Y por qué entonces me lanzó la manito? ¿Ya ves? ¡Apor a Mel! ¡Nadie se ha dado cuenta! ¡Rápido! No toco su cama ¿Perdón? José Jesús, concéntrese en su trabajo, por favor Qué mala costumbre, ya no sé cómo hablar a José Jesús que está pendiente de lo que sucede menos de su trabajo Sale mil, 12,632 12,000, no hay 12,000 126 enteros, 32 No, recuérdate que con la primera multiplicación Ah, no, estaba bien, perdón, perdón, he sido yo He sido yo, Mel, Melcita, discúlpame por estar ahí hablando con José Jesús En la primera multiplicación no contamos la comita, ¿ya? La comita siempre va a ser para la respuesta No se preocupe En interno me están escribiendo Si estoy revisando las participaciones en interno Que es muy distinto Pero tienen que alzarme la manito para que Para que en el mismo videíto en la clase Figure tu participación verbal Porque hay participaciones internas que están haciendo varios niñitos Como es el caso de las que están con manito alzada Que justo estoy enfocando Ariana Soto, está Dylan, está Jafit, está Mel Ya, está, también he visto a David Está Antonella Muy bien, están participando en interno Bastantes participaciones hay en interno de los niñitos que están aquí presentes Pero alza la manito para que pueda salir verbalmente Tu mensajito, ¿ya? Vamos, tú puedes, tú puedes Y por uno simplemente coloco lo mismo, ¿no? Coloco lo mismo Entonces, Camila, ¿cuánto obtengo al final? Camila, ¿cuánto sale al final? Me saldría en dos Se me salió, Camila, no la veo ahora, ¿dónde está? Mi hija, creo que dijo que su internet estaba mal Gracias Otros dos niños que están atentos a lo que sucede alrededor Menos a la participación de las multiplicaciones Ay, 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 mis pequeños, ¿qué hacer? Antonellita, a ver, dime ¿Cuánto sale? La sumatoria Sale catorce coma doscientos once Catorce coma doscientos once A ver, vamos a ver Ah, la sumatoria La sumatoria sale veintiocho Veintiocho coma cuatrocientos veintidós Ya recuerden que cuando van a sumar Suman todo Y la comita es al final Uno, dos, tres Entonces corremos uno, dos, tres Esto es el valor de Q En la número dos lo que tenemos que hacer es Dice, ahí era el valor de A Ya, el valor de A Treinta y seis coma ocho menos diecisiete coma nueve Vamos a proceder a restar Ya, como aquí tengo varias manitas alzadas Kiara, activamos camarita Vamos, Daylo, muy bien Aquí está con las manitas alzadas Daylo, ¿cuánto me sale la primera? Me sale dieciocho coma nueve Dieciocho coma nueve, excelente Luego tengo aquí, a ver Oriana y Kiara Kiara, la letra B Sesenta y cinco coma nueve menos treinta y seis coma siete ¿Cuánto sale? Veintiocho coma dos Veintinueve, veintinueve coma dos Por un numerito, no te preocupes Estamos yendo por buen camino, ¿ya? No te preocupes Cuando aquí estamos practicando, estamos participando Así se aprende Inclusive yo en la misfrancia también se equivoca ¿Cuántas veces, no? No se preocupe Así vamos a aprender juntos Todos juntos vamos a aprender Luego me pide que multiplique A por B O sea, tengo que multiplicar dieciocho coma nueve por veintinueve coma dos Vamos a ver cuánto me sale Recuerda que cuando tienes que multiplicar Vamos a omitir O sea, no le vamos a hacer caso todavía a la comita Esta comita que está acá todavía no le hacemos caso Es como si fuesen los números naturales Vamos a multiplicar Ya vamos a multiplicar los números naturales A ver, Oriana Diecin... no Ciento ochenta y nueve por dos, Oriana Ciento ochenta y nueve por dos Otra vez se desactivó Pobrecita mi pequeña Otra vez lo mismo Mándale tu cuaderno así un pantallazo Vámono aquí ¿Cuánto te sale tu respuesta? A ver ahí Ella me habla y yo no puedo escucharla A ver Me dice, sale mis... Ah, el total Pero vamos a hacerlo por partes Ciento ochenta y nueve por dos Ya, ciento ochenta y nueve por dos Ya, ciento ochenta y nueve por dos Muy bien David, vamos Alza la manito Porque veo que aquí tú me participas Hasta encontrarte tu participación Ciento ochenta y nueve por nueve, David Mil setecientos uno Vamos a ver, mil setecientos uno Muy bien, David Así tienes que alzarme la manito para colocarte ¿Ya? Y nuevamente me dice ciento ochenta y nueve por dos Coloco el mismo numerito Y ahora lo que tengo que hacer simplemente Es proceder a resolver ¿No? A resolver nuestra sumatoria Ya vamos a resolver nuestra sumatoria Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todo hacia abajo Pregunto Vamos a ver aquí ¿A quién me he preguntado? A ver, todos los que están aquí alzaditos las manos Ya pregunté Y las demás ¿Y los demás? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto me sale la sumatoria? A ver, Alanis ¿Cuánto me sale la sumatoria? Sume su cuadernito y me muestra Ya Ya El resto si ya terminó Vamos avanzando, ¿ah? Vamos avanzando No espere que la mil lo haga Vamos avanzando Fuerte, fuerte Dos mil La sumatoria me sale dos mil Seguro, seguro Sí, ahora sí me escucha Ahora sí, Oriana Ahora sí te escucho Pobre Orianita Siempre que quiere está Sale 551,88 ¿Ya? Entonces ahí tenemos Recuerda que son dos Uno, dos Es para colocar nuestra comita Esa va a ser La multiplicación De A por B ¿Ya? Vamos a continuar La siguiente Preguntita Voy a ir desde la parte inicial Desde aquí Desde el primero A ver Ariana Soto ¿Qué hago primero? La multiplicación Multiplico Muy bien Multiplico 7,36 Por 2,1 ¿Cuánto me sale por uno? El mismo número ¿Cuánto me sale por dos, Ariana? Ariana Soto ¿Cuánto me sale por dos, Ariana? Exacto Ok, tenía el obvio Pisa, a mí ya me salió el total 1,472 Ya está 1,472 Por lo tanto Sumando ¿Cuánto me sale, Ariana? ¿Tú misma? 15,456 Muy bien Ahora Esta respuesta es de la multiplicación Como hay sumas y restas Voy a primero realizar la suma de izquierda-derecha Sería 216 más 15,456 Entonces lo que voy a hacer aquí Es completar de ceritos Para poder resolver Dylan ¿Cuánto me sale la sumatoria? 231,456 231,456 Este numerito hallado Lo que voy a hacer es restarlo Porque viene así En esta forma Restar Con el 5,85 Entonces voy a plantearlo aquí Para poder restar Completamos con un cerito Y restamos ¿Cuánto me sale, Mel? 6, 0 ¿Cómo? Todo el número ¿Cuánto me sale? Resta, resta Te estoy observando Resta ahí en tu cuaderno En tu texto Réstalo Ahí yo los estoy observando ¿Quién está trabajando activamente? Veo a Cielo, a Jafía Dylan, a Ariana Soto Estoy viendo cómo trabajan ¿Ya? Mi, yo también estoy trabajando Sí, yo también te observo La Taka Jimena Jamie Veo un pedacito de cabeza Sebastián Veo que solamente me observa Yo quiero ver que su mano se mueve Pero no se ve que se mueve la mano Veo que está inmóvil Parece una foto Tengo que verlos trabajar Si yo no los veo trabajar Entonces, ¿cómo? Nosotros evaluamos tu trabajo Si me estás observando No hay trabajo Si te estás moviendo No hay trabajo Si estás bostezando Significa que estás cansado Si te estás estirando en cámara Igual No has dormido bien ¿Qué ha pasado? José Jesús ¿Ya terminó? ¿Ya está a la cuatro? Vamos resolviendo Vamos resolviendo Estoy esperando a que uno lo resuelva Hoy día Hasta donde nos quedemos Ahí vamos a llegar Y usted me va a enviar Todo resuelto Todo resuelto Así que después No me diga por qué La diferencia Aquí le pregunté Mel ¿Cuánto salió? Mis Me salen 225 Enteros Con 600 Milésimos A ver Vamos a ver 225 Enteros Sí 606 Milésimos ¿Ya? Entonces 6 menos 6 Me sale 6 Muy bien Ahí lo tenemos La respuesta De la número 3 En la número 4 También es una sucesión De operaciones Vamos a En este caso Empezamos con la multiplicación A ver Dime La primera multiplicación 5,29 Por 3,1 ¿Cuánto me sale? Por 1 Facilito Por 3 1587 Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es sumar ¿Cuánto me sale La sumatoria? 16,399 16,399 A ver Muy bien Aquí tenemos Continuamos Continuamos Luego este numerito Se coloca aquí En este cuadrito Voy a realizar La sumatoria 16,399 Y lo voy a sumar Con 18,36 Voy a sumarlo Vamos a ver ¿Cuánto me sale? Ariana Quiroz Amiga ¿Cuánto me sale? Qué gusto verte Dime Ariana Quiroz Sumatoria 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 ¿Cuánto es? 34 Ah Ya Sí 700 759 Milésimos Muy bien Ahí está 759 Milésimos Colocamos ahí Nuestro numerito En el cuadradito Y luego me dice Que tengo que restar Entonces voy a tener Que restar Ese número Con el 5 Enteros 93 Centésimos Para restar ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me sale? Completo con ceros ¿Y cuánto me sale? Franco Treinta y nueve Restas Restas No sumas Ah Resta ¿Cuánto sería La resta? Me puede dar Un minuto Un minuto Ya Un minuto Son seis Y catorce Un minuto Veintiocho Veintiocho Punto Ochocientos Veintinueve A ver Muy bien Veintiocho Coma Ochocientos Veintinueve Es el valor De P Muy bien Ya tenemos La número Cuatro Ahora vamos a trabajar La número cinco En la número cinco Cristian ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos Dieciocho Coma veintinueve Por tres coma cinco Muy bien Dieciocho Coma veintinueve Por tres coma cinco Eliminamos Imaginariamente Las comitas Y sale Mil ochocientos veintinueve Por cinco ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mil ochocientos veintinueve Por cinco Nueve mil ciento cuarenta y cinco A ver Nueve mil ciento cuarenta y cinco Muy bien Y mil ochocientos veintinueve Por tres Cristian Cincuenta y cinco mil cuarenta y siete Cinco mil cuatrocientos ochenta y siete Lo que voy a hacer ahora es sumar y colocar la comita Uno, dos, tres O sea, más o menos Aquí va a ir mi comita Al sumar voy a obtener Sesenta y cuatro enteros Quince mil Echenta Esto es en la multiplicación Ahora lo que voy a hacer Según mi orden Dice Primero Realizaba la suma De izquierda a derecha En este caso, ¿no? Suma y después la resta Entonces colocaré Ochenta y tres coma cuarenta y cinco Más Sesenta y cuatro coma Quince milésimos Completo con ceritos Y automáticamente ¿Cuánto me sale? Cielo ¿Cuánto me sale la respuesta? La suma Cielo 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 Muy bien Y ahora este valor Dice que lo tengo que restar ¿No? Al restar ¿Cuánto me sale? A ver Dairon ¿Cuánto me sale la resta? ¿Cuánto me sale la resta? ¿Cuánto me sale? Dime treinta segunditos Treinta segunditos No te preocupes Justito para dos minutos Treinta segundos ¿Listo? Ahí está David Me dice yo Mi Francia David va avanzando a las seis Que te voy a preguntar las seis Ya mis Ya salió Listo ¿Cuánto salió? Noventa y ocho Cómo doscientos treinta y cinco ¿Noventa y ocho? ¿Cuál es el veintiocho? Ciento veintiocho Ciento veintiocho Doscientos treinta y cinco Ya está Ajá La NX me dice Que va a ser la diferencia De estos dos numeritos ¿Cuánto me sale aquí David? ¿La resta? Diez coma cuatro Diez coma cuatro Muy bien Este es el valor de X Ahora voy a hallar el valor de Y El valor de Y La resta es Ocho coma nueve Me pide la multiplicación En la multiplicación Muy bien Por interno me han escrito En la multiplicación Lo que tengo que hacer Es simplemente Multiplicar Y aquí Obtengo mi Respuesta Hoy el tiempo No se ha quedado Exacto Preciso Estira tu texto Automáticamente A la vuelta de tres Uno Dos Y Las Tres Sacamos la toma Muy bien Ahí estamos Estira 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 ¿Salió? Sí Perfecto Ahí nos quedamos Mis queridos niños Ya saben Los que tienen que avanzar Hemos resuelto Doce ¿Salió? ¿Salió?